Hola chicos, bienvenidos a este video, tenemos un video muy pero que muy importante, si chicos, esto es muy importante para ti porque te afecta sí o sí, a mi también me afecta, vale, y afecta al usuario de Playstation, tanto Playstation 4 como Playstation 5 a todos, y también incluso a los de Nintendo, porque meto aquí Nintendo, porque todo va en el mismo pack, vale, y lo obligan a cambiar las políticas de uso de Playstation y de Nintendo, pero para bien, sí, esto es uno de los beneficios que concretamente son tres puntos que van a ser nuevos en las políticas de Sony Playstation, vale, y de Nintendo, en la cual lo vamos a explicar todo aquí, y esto es muy positivo que va a hacerse efecto próximamente, vale, y ¿lo ha decidido Sony o Nintendo? Pues no, le obliga un departamento muy, pero que es muy importante hacer los siguientes cambios en la política a beneficio de los usuarios de dichas plataformas, vale, porque no hay transparencia en la cual no se ven muchas cosas claras, y ahora vamos a ver los cambios, si te gusta o no te gusta, puedes ponerlo en los comentarios, vale me parece bien, me parece mal, yo cambiaría esto, yo cambiaría lo de otro, evidentemente el online gratis, como muchos de ustedes pues claro, debería ser gratis, pero bueno, no vamos a hablar sobre el online gratis, vale, vamos a hablar de los siguientes, vale La CMA, ¿qué es lo que es? Pues la CMA obliga a los siguientes puntos que vamos a ver, vale La CMA es la Autoridad de Mercados y Competencias, aquí podéis ver un titular que estamos leyendo aquí, vale Ha investigado a Sony y Nintendo de sus políticas al usuario, vale, y obliga a cambiarla para el beneficio de usuario Y Microsoft ya lo investigó hace tiempo y cambió la subpolítica, ahora le toca a Sony y Nintendo Que tiene que cambiar, sí o sí, para el beneficio de los usuarios porque hay poca transparencia, vale En subpolítica, los puntos a cambiar son los siguientes, y para mí, muy positivos, vale Son tres puntos, vale, vamos a empezar por el primero, vale, que sería la eliminación de la renovación automática Como por ejemplo, la de PlayStation Plus, PlayStation Now o la de Nintendo, vale Vamos a meter a todo en el conjunto, tanto de Sony como de Nintendo En la cual, si tú comprabas un año de PlayStation Plus o un mes, por ejemplo Automáticamente, si tú no la desactivabas manualmente, está de forma automática Y va cargo, tras cargo, cargo, tras cargo, y es una locura Muchos de ustedes, si se hace un año, se hace tres meses, no saben el día en que te va a venir el cobro Si lo haces por tarjeta de crédito, vale, con lo cual no sabes el día Así que, le llega a mucha gente, a muchísima gente, un cargo Y sobre todo, si no usáis, imaginaros que hacéis un año Pero os olvidáis la consola y ya os dejáis de jugar a los ocho meses, vale Y los últimos cuatro meses, pues no estáis jugando Y se os cobre, no sabéis el día, oh, se me ha venido otra vez 60 euros, 60 dólares O lo que sea, vale Y claro, esto no es justo Entonces, la renovación automáticamente se desactiva de forma automática, vale Tú, cuando compres un servicio del que sea, si tú quieres que se renueve Tiene que ser de manera manual, vale Tú lo haces, es decir, tú pones tu servicio que se ponga de manera automática, vale Es al contrario lo que están haciendo ahora Ahora mismo, por defecto, te lo ponen automática, tú lo tienes que desactivar Ahora tendrías que activar de forma que sea automática Porque por defecto sería no automática, vale A ver si más o menos me habéis entendido Siguiente punto, que también es muy importante, vale Es el siguiente Si la cuenta está inactiva Sí, si tu cuenta de PlayStation Plus o Now, el servicio que sea de Sony o PlayStation Si está inactiva, tu suscripción se cancelará Aunque tenga la renovación automática Es decir, si tú llevas varias semanas o meses Porque no especificas si son cuatro semanas o son dos meses Si tu usuario no está utilizando el PlayStation Plus, el Now, la suscripción que sea Automáticamente se cancelará Y eso está muy bien, vale Con lo cual, si se te olvida usar el usuario, el Plus, como hemos dicho, cuatro o cinco meses Pues no te preocupes Porque no se va a renovar de forma automática Está muy, porque muy bien Esto está muy bien para los usuarios que usan poco las consolas O no saben el día o durante un tiempo no pueden jugar Y tiene esa suscripción Pues automáticamente se cancelaría a final de dicha etapa No, si termina tal día no tienes que tú que desactivar nada Porque automáticamente se desactiva solo Aunque tú tengas automáticamente la renovación activada Porque tú ya lo tienes que poner de forma manual Activarla de manera manual Y pues nada, ahora se cancelará, vale Eso está muy bien, vale Aunque tú la tengas automática Si tú no lo usas, se desactiva Muy positivo Ahora vamos con el último punto que es muy positivo también Porque si tu cuenta no la usa Lleva un tiempo sin usarla Sony te avisará Tanto por correo electrónico Como por la propia consola, vale De notificaciones y demás Para que tú puedas desactivar la renovación O cancelar dicho servicio También muy positivo, vale Te avisa Porque a lo mejor tú te haces el Playstation Plus O el Premium que viene ahora Y a los tres meses lo dejas de usar Si pasa dos o tres semanas o un mes No se sabe todavía el tiempo Será yo creo que un mes Si tú no lo usas un mes Te van a llegar notificaciones Para que tú canceles, vale No hay que esperar mucho más tiempo Porque si tú cancelas el servicio Muchos antes Vale, te pone en contacto con Sony Y le dice Pues mira, yo ya no quiero usar el servicio Vale, pues te devolvería Le pide que te devuelvan el dinero Si te faltan cinco o seis meses Se cancela ahí tu servicio de Playstation Plus Y nada Y te devuelve la parte proporcional De lo que pagaste según los días que te falten Que se puede también solicitar Y esto es muy positivo, vale Muy positivo todos los puntos que hemos explicado Y esto, ¿cuándo entrará en vigor? Pues no se sabe si dentro de unos meses o semanas Pero ya está avisado Así que posiblemente dentro de un tiempo Habrá ya un cambio en las políticas de Sony No sabemos si va a ser este mes El mes que viene Pero próximamente ya entrarán en vigor Y serán obligatorias, ¿vale? De implementarlas Ya Microsoft lo implementó Ahora falta pues Sony Playstation y Nintendo ¿Qué os parece esto? ¿Os parece bien o os parece mal? Podéis ponerlo en los comentarios, ¿vale chicos? Ponedas manitas arriba Campanita Y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!